Hola, y bienvenido a nuestro curso de español. ¿Cómo dar direcciones? Estas frases en español, pueden ayudarte. It is quite near. Far. Está bastante cerca. Lejos. Está. Bastante. Cerca. Lejos. Está bastante cerca. Lejos. To go down. To come down. Bajar. Bajar. Baja. Baja. La colina, y encontrarás a entrada al parque. Baje. Baja. La. Colina. Y. Encontrarás. La. Entrada. Al. Parque. Baje. Baje. Baja. Baja. La colina, y encontrarás a entrada al parque. Go down this street. Baje. Baja por esta calle. Baje. Baje. Baja. Esta. Calle. Baje. Baja por esta calle. Could you come down to the basement? Podrías bajar al sótano? Podrías. Bajar. Al. Sótano? ¿Podrías bajar al sótano? To go up. To come up. Subir. Subir. Go up the hill, and you'll find the bus stop. Suba. Sube la colina, y encontrarás a parada del autobús. Suba. Sube. La. Colina. Y. Encontrarás. La. Parada. Del. Autobús. Suba. Sube la colina, y encontrarás a parada del autobús. Encontrarás a parada del autobús. Go up that street. Suba. Sube por esa calle. Suba. Sube. Por. Esa. Calle. Suba. Sube. Sube por esa calle. To return. To go back. To come back. Volver. Volver. Go back home. Vuelva. Vuelve. Vuelve a casa. Vuelva. Vuelve. A. Casa. Vuelva. Vuelve. Vuelve. Casa. To follow. To continue. Seguir. Seguir. Continue on this side of the road Siga Sigue en este lado de la carretera Siga Sigue En Este Lado De La Carretera Siga Sigue en este lado de la carretera Follow this road for a few miles Siga Sigue este camino por unas cuantas millas Siga Sigue Este Camino Por Unas Cuantas Millas Siga Sigue este camino por unas cuantas millas Straight ahead Straight on Recto Recto Derecho Todo recto Todo derecho Recto Derecho Todo recto Todo derecho Go straight ahead Siga recto Derecho Sigue recto Derecho Siga Recto Derecho Sigue Recto Derecho Derecho Sigue recto Derecho Sigue recto Derecho Derecho Go straight ahead Until you see the fountain Sigue Sigue recto Sigue recto Sigue recto Hasta que veas la fuente Sigue recto Hasta que veas la fuente Sigue recto If you go straight ahead If you go straight on at the intersection That street will take you to the stadium Sigue recto Derecho en el cruce Esa calle lo llevará hasta el estadio Sigue Sigue Recto Derecho En El Cruce Esa Calle Lo Llevará Hasta El Estadio Si sigue recto Derecho en el cruce Esa calle lo llevará hasta el estadio To the right On the right Right A la derecha A la derecha The entrance The entrance is to the right La entrada está a la derecha La Entrada Está A La Derecha La Entrada Está a la derecha There is a historic building on the right Hay un edificio histórico a la derecha When you get to the intersection, turn right Cuando llegues al cruce Gira a la derecha Cuando Llegues Al Cruce Gira A La Derecha Cuando llegues al cruce Gira a la derecha Take Take the second street to the right Tome Toma la segunda calle a la derecha Tome Toma La Segunda Calle A La Derecha Tome Toma Toma la segunda calle a la derecha To the left On the left Left A la izquierda A la izquierda At the traffic lights, take the first road Street, on the left En el semáforo Tome Toma La primera calle a la izquierda En El Semáforo Tome Toma La Primera Calle A La Izquierda Izquierda En el semáforo Tome Toma La primera calle a la izquierda The library is the second building on the left Next La biblioteca es el segundo edificio a la izquierda La Biblioteca Es El Segundo Edificio A La Izquierda La biblioteca es el segundo edificio a la izquierda Look to your left Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Mira a su izquierda Mira A Tu Izquierda Izquierda Mire A A Su Izquierda Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Mire a su izquierda It is on the left Está a la izquierda Está Está A A La Izquierda Izquierda Está a la izquierda It is the next door, on the left Es la próxima puerta a la izquierda Es La La Próxima Puerta A La Izquierda Es la próxima puerta a la izquierda It is on your left Right Está a su Tu izquierda Derecha Está A A Su Tu Tu Izquierda Derecha Está a su Tu izquierda Derecha Chichan Gitar Doblar Doblar Gitar Doblar Girar Turn Right Left Gire Doble Gira Dobra Dobla a la derecha A la izquierda Gire Doble Gira Dobla Dobla, a, la, derecha, a, la, izquierda. Gire, doble. Gira, dobla a la derecha, a la izquierda. Turn at the corner. Gire, gira en la esquina. Gire, gira, en, la, esquina. Gire, gira en la esquina. To cross. Cross the avenue. Cruce, cruza a avenida. Cruce, cruza, a, avenida. Cruce, cruza a avenida. Si cruzas la calle, encontrarás la tienda de libros allí. Si cruzas la calle, encontrarás la tienda de libros allí. Si cruzas la calle, encontrarás la tienda de libros allí. Cross the square, and turn right. Crucen la plaza, y giren. Doblen, a la derecha. Cross at the traffic lights. Cruce, cruza, cruza, en, el, semáforo. Cruce, cruza, en, el, semáforo. Cruce, cruza, en el semáforo. To go through. Atravesar. Atravesar. Take the shortcut to the school, going through the park. Tommy, toma el atajo a la escuela, atravesando el parque. Next to. Beside. Al lado de. Al. Lado. De. Al lado de. Next to the gas station. Al. Lado. 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 La. Gasolinera. Al lado de la gasolinera. Wait for me at the restaurant that is next to the subway. Espéreme. Espéreme. Espérame, en el restaurante, que está al lado del metro. Espéreme. Espérame. En. El. Restaurante. Que. Está. Al. Lado. Del. Metro. Espéreme. Espérame, en el restaurante, que está al lado del metro. En. En. Front of. Al frente de. Delante de. En. Frente de. Frente a. Al frente de. Delante de. En. Frente de. Frente a. En. En. Front of the bank, there is a shoe store. Al. Frente del banco, hay una zapatería. Al. Frente. Del. Banco. Hay. Una. Zapatería. Al. Frente del banco, hay una zapatería. The store is in front of the museum. La tienda está frente al museo. La. Tienda. Está. Frente. Al. Museo. La tienda está frente al museo. The market is in front of the city hall. Town hall. El mercado está frente al ayuntamiento. El. Mercado. Está. Frente. Al. Ayuntamiento. El mercado está frente al ayuntamiento. Up. Above. Arriba. Arriba. This elevator goes up. Este ascensor. Elevador. Va. Arriba. Este. Ascensor. Elevador. Va. Arriba. Este ascensor. Elevador. Va arriba. Behind. Detrás de. Atrás de. Detrás de. Atrás de. The museum is behind the restaurant. El museo está detrás del restaurante. El. Museo. Está. Detrás. Del. Restaurante. El museo está detrás del restaurante. There's a very nice park behind the parking lot. Hay un parque muy bonito, detrás del estacionamiento. Hay. Un. Parque. Muy. Bonito. Detrás. Del. Estacionamiento. Hay. Hay un parque muy bonito, detrás del estacionamiento. There is a shed behind the house. Hay un cobertizo, atrás de la casa. Hay un cobertizo, atrás de la casa. Hay un cobertizo, atrás de la casa. Este. The elevators are behind you. Los ascensores están detrás de usted. Los. Ascensores. Están. Detrás. De. Usted. Los ascensores están detrás de usted Between Entre 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 You will find the coffee shop, cafe, between the office building, and the cinema Encontrarás a cafeteria, entre el edificio de oficinas y el cine Encontrarás La Cafetería Entre El Edificio De Oficinas Y El Cine Encontrarás a cafeteria, entre el edificio de oficinas y el cine I was sitting between a boy, and a girl Estaba sentado, entre un niño, y una niña Estaba Sentado, entre Un Niño Y Una Niña Estaba sentado, entre un niño, y una niña The exit is between the elevator, and the stairs La salida está entre el ascensor, y las escaleras La La salida está entre el ascensor, y las escaleras La salida está entre el ascensor, y las escaleras On the other side of To the other side of To the other side of Al otro lado de Al Otro Lado De Al otro lado de La Calle Eso Eso está al otro lado de La calle Plaza You have to go to the other side of the city Tienes que ir al otro lado de la ciudad Tienes Que Ir Al Otro Lado De La Ciudad Tienes que ir al otro lado de la ciudad Close to Near Cerca de Cerca De Cerca de La Escuela Mi Mi Mamá vive Cerca de la Escuela Mi Mamá Vive Cerca De La Escuela Mi Mi Mamá Vive Cerca de la Escuela Mi Office Is not Near Any Shops Stores Mi Oficina no Está Cerca de Ninguna Tienda Mi Oficina No Está Cerca De Ninguna Tienda Mi Oficina no está cerca de ninguna tienda To Walk Caminar Caminar Walk to the second street Camine Camina hasta la segunda calle Camine Camina Camina Hasta La Segunda Calle Camine Camina hasta la segunda calle Walk to blocks Camine Camina dos cuadras Camine Camina Dos Cuadras Camine Camina dos cuadras From here It's two blocks walking Desde aquí Son dos cuadras Caminando Caminando Aquí Son Dos Cuadras Caminando Desde aquí Son dos cuadras Caminando To turn around Dar vuelta Dar la vuelta Darse vuelta Darse la vuelta Dar Vuelta Dar La Vuelta Darse Vuelta Vuelta Dar Vuelta Dar Vuelta Dar la vuelta Darse vuelta Dar 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 He He Went The Wrong Way So He Turned Around Se Fue Por el Camino Equivocado Así Que Se Dio La Vuelta Se Fue Por El Camino Equivocado Así Que Se Dio La Vuelta Se fue por el camino equivocado Así que se dio la vuelta I Turned Around And Went Back Home Me Di La Vuelta Y Volví A Casa Me Di La Vuelta Y Volví A Casa Me Di La Vuelta Y Volví A Casa Opposite Enfrente Enfrente The Hairdressers Is Opposite The Cinema Movie Theater La Peluquería Está Enfrente Del Cine La Peluquería Está Enfrente Del Cine La Peluquería Está Enfrente Del Cine The Hotel Is Situated Directly Opposite El Hotel Está Situado Justo Enfrente El Hotel Está Situado Justo Enfrente El Hotel Está Situado Justo Enfrente The Apartment Building Is Nearby El Edificio De Apartamentos Está Cerca El Edificio De Apartamentos Está Cerca El Edificio De Apartamentos Está Cerca Ford Ahead Adelante Adelante A Step Ford Un Paso Adelante Un Paso Adelante Un Paso Adelante Move Your Car Ford A Little So I Can Get Through Mueve Mueve Coche Un Poco Adelante Para Que Pueda Pasar Mueve Tu Coche Un Poco Adelante Para Que Pueda Pasar Mueve Tu Coche Un Poco Adelante Para Que Pueda Pasar You'll See The Stairs Ahead Verás Las Escaleras Adelante Verás Las Escaleras Adelante Verás Las Escaleras Adelante Around The Corner A La Vuelta De Esquina A La Vuelta De La Esquina A La Vuelta De La Esquina It's Around The Corner Está A La Vuelta De Esquina Está A La Vuelta De La Esquina Está A La Vuelta De La Esquina There's There's Pharmacy Around The Corner Hay Una Farmacia A La Vuelta De La Esquina Hay Una Farmacia A La Vuelta De La Esquina Hay Hay Una Farmacia A La Vuelta De La Esquina To Go Past To Go By To Pass By Pasar 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 Go Past The Movie Theater And You'll See The Pizzeria On The Right Pase Pasa El Cine Y Verás La Pizzeria A La Derecha Pase Pasa El Cine Y Verás La Pizzeria A La Derecha Pase Pasa El Cine Y Verás La Pizzeria A La Derecha Pase Traffic Lights Pase Pasa Los Semáforos Pase Pasa Los Semáforos Pase Pasa Los Semáforos To Get Off The Train Bajarse Del Tren Bajarse Del Tren Bajarse Del Tren Get Get Off The Train At The Next Stop Bájate Bájese Del Tren En La Siguiente Próxima Parada Bájate Bájese Del Tren En La Siguiente Próxima Parada Bájate Bájese Del Tren En La Siguiente Próxima Parada Take The Road To Tome El Camino A Tome El Camino A Tome El Camino A Very Easy Muy Fácil Muy Fácil Muy Fácil Stop Here Paré Aquí Para Aquí Paré Aquí Para Aquí Paré Aquí Para Aquí One Way Street La Calle De Sentido Único La Calle De Una Sola Mano La Calle De Sentido Único La Calle De Una Sola Mano La Calle De Sentido Único La Calle De Una Sola Mano This Is A One Way Street Esta Es Una Calle De Sentido Único Esta Es Una Calle De Sentido Único Esta Es Una Calle De Sentido Único You Can Find Taxis Outside The Airport Puedes Encontrar Taxis Fuera Del Aeropuerto Puedes Encontrar Taxis Fuera Del Aeropuerto Puedes Encontrar Taxis Fuera Del Aeropuerto To Take A Taxi Coger Tomar Un Taxi Coger Tomar Un Taxi Coger Tomar Un Taxi Take a taxi Tome Tome Coja Un Taxi Toma Coge Un Taxi Tome Coja Un Taxi Toma Coge Un Taxi Tome Tome Coja Un Taxi Toma Coge Un Taxi North El Norte El Norte South El Sur El Sur East El Este El Este West El Oeste El Oeste The Sun Sets In The West El Sol Se Pone Por El Oeste El Sol Se Pone Por El Oeste El Sol Se Pone Por El Oeste Don't Give Up Learning Spanish No Dejes De Aprender Español Spanish Can Open New Doors Of Opportunity For You El Español Puede Abrir Nuevas Puertas De Oportunidad Para Ti Gracias Por Ver Y Que Tengas Un Buen Día